Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuárez TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Con un aforo de 10 mil asistentes y temas como la necesidad de mayor risado para la mano de obra extranjera, la ley agrícola en la parte sanitaria y la proposición 12 de California, se desarrolló la World Pork Expo 2023. Las autoridades en California promoverán durante junio una serie de webinarios para una mejor comprensión, capacitación y entendimiento de la llamada proposición 12. En la NPPC aseguraron que se está imponiendo una carga indebida a los porcicultores. Porcicultores de Sonora expresaron que luego de que la proposición 12 de California fuera ratificada, sus exportaciones hacia Estados Unidos podrían verse perjudicadas además de repercutir en una sobreoferta a nivel local. El GCMA informó que las importaciones mexicanas de carne de cerdo provenientes de Brasil pasaron de 27 a 253 toneladas en el primer trimestre del año. Sin embargo, estos resultados son mínimos para el comercio existente. Hasta mayo, Estados Unidos exportó casi 620 mil toneladas de cerdo. México, China y Japón fueron los principales mercados. Al respecto, el GCMA destacó que con 66% de alza, Australia fue el destino que más incrementó sus compras. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.